¿Qué es lo que se ha hecho durante el año 2013? Yo creo que es importante, interesante que la población conozca que este cuerpo es un cuerpo para cualquier pueblo imprescindible y que nosotros estamos muy orgullosos de él, porque su trabajo ha sido extraordinario siempre, ha tenido líneas de acción que en ocasiones han sido ejemplos incluso, y es un cuerpo que no solamente cumple con el trabajo, sino que nos consta, que pone ilusión, pone ganas y en ocasiones se extralimita incluso en los tiempos en los que tendría que estar. Y eso pues para cualquier alcalde en nombre de la corporación es un orgullo y es un honor. La Policía Local es un cuerpo, como antes dije, jerárquico, que juega un papel fundamental en que el pueblo se sienta fundamentalmente seguro. Es un cuerpo que solicitamos su ayuda para muchísimas cosas, más de lo que uno incluso piensa. En la memoria que nos van ahora a que nos informen de ella, pues he podido ver que durante este año 2013 han tenido 5.000 actuaciones aproximadamente. Eso significa muchísimo servicio, muchísimo trabajo y muchísimo estar en la calle actuando, escuchando, ayudando, orientando y prestando atención especial a la gente, a los vecinos. Y otro dato que me ha significado bastante es que han estado presentes más de 200 actos públicos que hemos hecho en la calle. 200 actos públicos, esos actos a los que todos vamos, a los festivales, a un cross, a una prueba, a los que todos vamos y todos nos lo pasamos bien. Pero yo les invito a que a los próximos actos miremos las personas que están cuidando que todo funcione bien y verán que algún policía local va a estar siempre próximo. Que a veces no se les nota que están, pero están, y nos dan seguridad y nos dan tranquilidad a los que hemos organizado esos actos para que la gente esté cómoda, esté tranquila y se sienta segura. Y eso es en base a que tenemos, pues, como antes digo, un cuerpo de la policía que tenemos que en nuestra vida sentirnos orgullosos de ellos. Que se ha ido, pues, poco a poco actualizando en estos últimos tiempos y que, pues, poquito a poco le hemos ido también, pues, bueno, dotando de esos medios técnicos para que, bueno, su trabajo sea en las mejores condiciones posibles y se sientan lo más cómodos posible. Agradecer que, pues, la Junta también está aquí, de personal, pues, porque también son parte muy implicada, porque, bueno, ellos son las voces de lo que las más de 50 personas que componen el cuerpo, pues, también nos piden, nos exigen y hacen reivindicaciones justas para que, lógicamente, el cuerpo y la policía local funcionen lo mejor posible. La policía, pues, a veces nos quedamos con ese lado de cuando nos ponen una multa, de cuando nos dicen que aquí no podemos el coche dejarlo, pero crean ustedes que todo se hace en aras de que el funcionamiento, el tráfico, el pueblo, la comodidad, los vecinos que cada día también de otros pueblos vienen y el mucho turismo que cada día entra. O sea, combinar todo eso, pues, supone un gran esfuerzo, supone trabajo y supone muchas horas de implicación. No les digo ya cuando vienen los grandes eventos, las grandes fiestas, que, pues, hay veces que tienen que hacer 12, 15 horas, pues, porque el servicio requiere que eso sea así. Bueno, al oficial jefe, pues, agradecerle, pues, tener la responsabilidad, el trabajo y la ilusión que pone de estar al frente de un cuerpo como este, que no es nada fácil, porque, bueno, es la rotada. Y no es un pueblo que se hacen dos cosas, que su actividad es poca, estamos en un pueblo muy vivo y la viveza de un pueblo significa que aumente la seguridad, la tranquilidad, el control y que todos nos sintamos cómodos. Prueba hasta las fiestas que hemos salido estos días últimos, donde la actuación de la policía ha sido sencillamente ejemplar. Dicho por todo el mundo, ejemplar, donde estaban, en donde tenían que estar, sin que se notara que estaban. Haciendo el cumplimiento desde la sobriedad, desde la prudencia y del saber estar. Y qué importante es cuando unas fiestas acaban y decimos, todo ha funcionado bien, todo ha estado tranquilo. Y también quiero agradecerles también, pues, la gran colaboración que hacen con otros cuerpos, la Guardia Civil, la Policía Nuestra, Canarias y otros cuerpos, para que en grandes eventos, pues, el esfuerzo de coordinación sea perfecto. Y a compañeros, pues, le quiero agradecer también en público y equipo, pues, el salto cualitativo y cuantitativo que hemos dado en estos últimos meses. En hacer una apuesta clara y firme, porque, bueno, el momento era este también, las exigencias para la seguridad en los municipios se ha quintuplicado. Y, bueno, pues, el compañero ha sabido estar a la altura y, sobre todo, pues, estar implicado personalmente en el trato humano que un cuerpo como la policía local lleva. Y Narciso Pérez en eso creo que ha hecho, está haciendo y continúa haciendo, pues, un trabajo de implicación, pues, asumiendo con responsabilidad la delegación que tiene como responsable máximo de la seguridad ciudadana y protección civil. Y les quiero agradecer, por último, también, pues, el plano educativo y didáctico, que me consta que lo están haciendo también, porque los he visto in situ de llevar a los colegios información, pues, vial de las buenas actitudes, comportamiento, que desde pequeñitos, desde niños, desde pequeñitos, desde niños, tenemos que hacer para que en el futuro, cuando seamos, pues, conductores de bicis, de motos, de scooters, de coches, y esa labor que se ha retomado ahora también, sé que, pues, el compañero Narciso en eso ha puesto especial hincapié también, en volver a trasladar la educación vial a los colegios. Y, bueno, ahí se está haciendo un trabajo educativo y de formación importante. Por lo tanto, yo acabo expresando que, como alcalde, y me consta que en nombre de la corporación, les queremos agradecer a la policía local, a sus mandos y a todos los agentes que hay, pues, su buen trabajo, su formación continua, su predisposición, y la buena imagen que en nuestra villa da, porque en ocasiones la imagen que la villa tiene es la imagen que la policía local da, y nos consta que es extraordinaria y en ocasiones raya, pues, la perfección. Y no es fácil, ¿eh?, porque es un cuerpo que en ocasiones tiene que lidiar con situaciones complicadas. Y, sin nada más, les voy a dar la palabra al compañero Narciso para que ya nos dé con más datos exhaustivos esa memoria que la policía, pues, nos quiere dar hoy a conocer del pasado año 2013 y supongo yo también que algunas líneas de acción para este año. Alcalde, oficial jefe, compañeros de la policía local, esta es mi primera presentación de la memoria de este cuerpo policial desde que el pasado 16 de mayo del año 2013, pues, tomara posesión de la Delegación de Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana. La verdad que, como decía antes el alcalde, era un reto personal, pero asumía con agrado el encargo que, personalmente, el compañero Francisco me hacía. Y, sobre todo, con el reto de dar un impulso a lo que la Consejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil supone para un municipio como es La Orotava. Yo, mis primeras palabras hoy, quiero que sean de agradecimiento para todo el cuerpo de nuestra policía local, porque desde el primer día me he sentido muy cómodo aquí. Me he encontrado con un grupo de hombres y mujeres que tienen un trabajo totalmente diferente a cualquier otra consejalía o departamento del ayuntamiento. Son personas que tienen un horario complicado, que dedican muchas horas, muchas noches, un trabajo que muchas veces no es agradable y que, como antes también se hacía referencia, pues, se encargan a veces de esa parte más desagradable para que los demás podamos disfrutar en nuestros actos, en la calle y en plenas condiciones de seguridad. Por tanto, mis primeras palabras de reconocimiento a ellos y agradeciendo, sobre todo, que los representantes de la Junta de Personal, en representación del resto de compañeros, estén hoy aquí. Y quería que estuvieran hoy aquí porque lo que vamos a presentar no es solo el trabajo del concejal, todo lo contrario, lo que presentamos es el trabajo de ustedes. Es decir, es la memoria de la policía local, es el resumen, los datos que afloran todo un año de ejercicio dedicado al servicio de nuestro ciudadano. Que hay que remarcar, como decía antes también el alcalde, que lo hacen con plena lealtad, tanto a los órganos de dirección como con el máximo respeto a los ciudadanos a los que nos debemos. Por tanto, subrayar esa profesionalidad, dedicación y buen hacer que yo me he encontrado en esta casa y que estoy seguro que vamos a continuar en esa línea de trabajo. A partir de ahí, a partir de mayo, empezamos a trabajar en un plan de necesidades de la policía local, apostando de forma, yo creo que decidida, por la renovación de los medios materiales con los que dispone. Hay que tener en cuenta las peculiaridades de nuestro municipio. La Orotava es un pueblo con una orografía muy complicada y además muy extenso. Son más de 200 kilómetros cuadrados y eso quiere decir que nuestros agentes ahora están aquí y en cinco minutos tienen que estar en Benijo y a lo mejor luego hay que volver a bajar a la costa y recorren distancias muy grandes y en orografías muy complicadas. Por eso hemos hecho una apuesta de renovación de lo que es el parque móvil de la policía local, que probablemente sea una de sus principales herramientas de trabajo y de las más necesarias. Y vamos a seguir en esa línea de continuidad. A nuestra policía local para el trabajo que desarrollan, desde controles, material de protección para sus propias personas y además de asistencia a los ciudadanos. A lo largo del último año, pues se han adquirido tres vehículos patrulla, se ha estado mejorando lo que es el parque móvil de las motos y vamos a continuar probablemente con la incorporación de otro vehículo. También a partir de mayo, pues como decía antes también nuestro alcalde, nos enfrentamos a una nueva situación de cambios de regulación normativa en todo lo que a la seguridad se refiere. Y yo creo que la Orotaba en ese sentido ha sido pionera en todo el norte de Tenerife en lo que a la implantación de los planes de seguridad para los grandes eventos. El esfuerzo que se hizo de cara a nuestras fiestas patronales, yo creo que resultó satisfactorio para todos. Por primera vez nos enfrentamos a la redacción de planes de autoprotección para cada uno de los grandes eventos de nuestras fiestas. Era un reto complicado, era la primera vez que lo hacíamos, pero yo creo que el resultado está a la vista de todos. Hemos tenido una de las fiestas patronales, me refiero a las del 2013, más tranquilas de los últimos años. La clave del trabajo ha sido la coordinación. Es decir, tanto todos los cuerpos policiales que han intervenido como otros elementos de seguridad y protección civil han estado coordinados desde esta casa. Hemos puesto en marcha lo que hemos denominado el SECOPAL, el Centro de Coordinación Operativa Municipal, que se activa cada vez que hay o bien un plan de un gran evento o una situación de emergencia. Y hemos puesto que tanto policía local, Cruz Roja, AEA, Protección Civil, trabajen coordinados en el mismo sitio. Y eso ha sido un resultado satisfactorio para todos. El hecho que tanto los agentes que se encuentran en la calle como efectivos sanitarios, todos estén recibiendo la misma información y coordinados desde esta casa, es un reto que al principio parecía complicado, pero que lo hemos logrado y lo estamos poniendo en práctica cada vez que nos enfrentamos a uno de estos eventos. En esa línea también vamos a introducir a lo largo de este año mejoras importantes en las instalaciones de esta jefatura para ir potenciando ese centro de coordinación, irle dando autonomía, dándole los mejores medios informáticos y técnicos para que pueda tener ese funcionamiento de 24 horas. Y también a corto plazo vamos a iniciar obras de remodelación también en las instalaciones para mejorar lo que es el servicio directo al ciudadano. De forma que la persona que acude a la jefatura de la policía local, que normalmente si lo hace es porque se encuentra en una situación de necesidad, tampoco traspase la puerta, lo primero que se encuentra es al policía. Es decir, creemos que en ese sentido estamos en un edificio antiguo, pero podemos adaptarnos, mejorar esas condiciones de atención al ciudadano y además tenemos unas instalaciones bastante amplias, con una estructura a veces un poco complicada, pero un edificio bastante cómodo en cuanto a espacio se refiere y con una pequeña redistribución de las oficinas de atención al ciudadano vamos a mejorar. Subrayar también, antes de que nuestro oficial jefe nos dé ya los datos concretos de las actuaciones durante el 2013, la coordinación con otros cuerpos policiales. Yo tengo que decir que en la Guardia Civil, que es la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado que tenemos en nuestro municipio, hemos encontrado una mano tendida a la colaboración y a la actuación conjunta con nuestra policía local. De hecho, a finales del pasado año poníamos en práctica patrullas conjuntas donde equipos de Guardia Civil y policía local han estado en nuestros barrios, en nuestras plazas, haciendo labores de prevención de seguridad ciudadana, con resultados óptimos. Yo creo que no tiene ningún sentido que cada uno vaya por su lado, sino que trabajemos coordinadamente. Y eso se debe, por un lado, al esfuerzo de nuestra policía local y también a ese brazo de colaboración que nos brinda la Guardia Civil y a los cuales también hay que agradecer hoy el trabajo que desempeñan en nuestro municipio. Y por último, pues, reseñar el profundizar en esa línea de la policía local como un cuerpo cercano al ciudadano. Una policía que ya no sólo regula el tráfico, una policía que se enfrenta a muchísimas situaciones durante el día, que va creando cuerpos especiales dentro de su organismo, de atención de menores, estamos trabajando, como antes se decía, en seguridad vial. Es un orgullo ver a nuestros agentes enseñando a los más pequeños en los colegios a esas pautas que cuando sean adultos van a redondar en beneficio de su seguridad y en la de todos los demás. Y eso es un trabajo que, como decíamos, no se ve, pero que es muy eficiente y muy productivo de cara al futuro. Por tanto, es una policía que no sólo se enfrenta a las situaciones del día a día, sino que también tiene una labor didáctica y de contribuir a la mejor seguridad de todos. Agradeciéndoles una vez más el trabajo que desempeñan. Insisto, un cuerpo 24 horas al día al servicio del ciudadano. No me queda nada más sino darle esas gracias y darle ya la palabra a nuestro oficial para que ya con datos nos refleje las actuaciones realizadas durante el año 2013. Gracias. Bueno, a lo largo del año 2013, la policía local de La Rotava ha incrementado su actividad en cuanto a servicios prestados a la ciudadanía. En la línea manifestada anteriormente por el concejal responsable de apostar por una policía más cercana al ciudadano. Este incremento de la actividad no viene derivado de un aumento de la problemática que puede darse en nuestro municipio, sino del aumento preventivo y de ayuda a la ciudadanía que, en definitiva, derivan en una mayor seguridad y capacidad de respuesta. En el año 2013, la policía local de La Rotava prestó un total de 4.927 servicios, de los cuales 3.599 los realizó con sus propios efectivos y 1.329 en colaboración con otros cuerpos como Guardia Civil, Policía Canaria, así como con efectivos de Cruz Roja y Protección Civil. De la totalidad de los servicios prestados, destaca la labor en torno al tráfico, dentro de los cuales uno de los servicios prioritarios diarios es el de atención a las entradas y salidas de colegios. Control de las vías en general. Además, hay que sumarle un total de 328 cortes de tráfico realizados durante el año. En cuanto a los actos contra la propiedad, hay que destacar que se han logrado reducir los robos o hurtos contra las personas con violencia en un 60% con respecto al año anterior, quedando solo registrados cuatro casos. Este es un dato muy positivo y refleja el trabajo preventivo y de vigilancia que desarrollan los agentes de la policía local. En cuanto a los robos o hurtos en inmuebles o establecimientos, también se han logrado reducir los índices, solo incrementados en el robo de vehículos de los que se han dado un total de 13 casos. Otro apartado importante supone las quejas por molestias vecinales, en las cuales la policía local es requerida para subvencionar y mediar pequeñas cuestiones entre vecinos y que han originado un total de 376 intervenciones en el año 2013. En cuanto al consumo de sustancias en la vía pública, hemos incrementado el número de controles, sobre todo atendiendo a plazas y otros lugares en los que somos requeridos por los vecinos. Para potenciar esa labor de prevención, evitar que en lugares públicos se consuman sustancias no permitidas. En este sentido, se han realizado 66 controles durante el año 2013, al margen de que al día a día puedan realizar las patrullas que están de servicio. Destacar aquí la acción conjunta con la Guardia Civil, que en este campo estamos trabajando de forma coordinada y obteniendo buenos resultados. Por último, reseñar una vez más la labor diaria de colaboración ciudadana que desarrollan nuestros agentes, de las que solo por destacar algunos datos han realizado un total de 265 asistencias aviandantes que han tenido algún tipo de problema, labores de colaboración en retiradas de animales abandonados, 116 casos o la asistencia y colaboración necesaria para la realización de actos en la vía pública organizada en su mayoría por el Ayuntamiento de la Hortava, y que este año han sido un total de 198. No me resta sino dar las gracias a los medios presentes y, por supuesto, a todos los compañeros de la plantilla que prestan su servicio en esta jefatura por su trabajo y dedicación. Gracias, compañero. Bueno, en la actualidad somos 54. Tenemos problemas ahora mismo desde el punto de vista legislativo porque hay una ley de ámbito nacional que nos impide la creación de nuevas plazas, aunque se permite una excepcionalidad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y entendemos que es aplicable a la policía local, tiene que ser previa amortización de cada una de esas plazas. Por tanto, hay que esperar a que algún otro policía local se jubile. Desde el grupo de gobierno hemos intentado la creación de nuevas plazas, sobre todo para ir adelantándonos a futuras jubilaciones, pero legalmente no se puede. Y ahí también hay que, una vez más, hacer el agradecimiento a la plantilla porque esto está suponiendo un sobreesfuerzo de horas extraordinarias por parte de los agentes que componen la plantilla actualmente para poderle dar cobertura a nuestras fiestas, a los carnavales, a cualquier tipo de evento. Pero en cuanto esa disposición sea modificada, que además nos parece totalmente injusta desde el punto de vista del análisis del grupo de gobierno, pues apostaremos por la creación de nuevas plazas porque evidentemente un municipio como la Orotaba, de 42.000 habitantes y con la extensión territorial que tiene, pues sería el escenario ideal el poder tener más agentes. Pero, insisto, hay que agradecer ese esfuerzo que hace la plantilla para dar cobertura a todos los eventos que se realizan. Puedo decir que durante el 2013 hemos invertido aproximadamente unos 80.000 euros solo en medios materiales. Hay que sumarle, por supuesto, el capítulo de nóminas, pero tendríamos que hacer todo el cálculo. De todas maneras, en un cuerpo como este nunca se gasta, es una inversión. Y ahondando en la cuestión que planteabas antes, yo lo cierro con una frase. En cuanto nos dejen, la prioridad nuestra es convocar plaza. Lo que pasa es que desgraciadamente estamos en la situación en la que hay que pedir permiso al gobierno de España para que tú puedas hacer algo tan elemental como esto, que es, lógicamente, complementar un cuerpo que por necesidad se tendría que convocar ahora a plaza. Pero en el momento en el que estamos está prohibido hacerlo, pero en cuanto que se deje, que nos lo dejen, pues para nosotros es una de las cosas prioritarias, porque es una necesidad. Los que vivimos aquí tenemos la percepción que en los últimos años ha habido una disminución considerable. Las causas pueden ser varias. Una que indiscutiblemente los controles y el seguimiento a los núcleos fundamentales ha sido constante. Y otra que ha habido un incremento también en políticas de tipo educativo, culturales, creación de escuelas. Yo siempre digo, cuanto más ocupados estemos y nuestros jóvenes estén ocupados y la gente mayor esté acudiendo a actividades complementarias, por supuesto, la calle estará mucho más sana. Un pueblo desocupado, que no sea educado y que tenga pocas actividades socioculturales y donde los jóvenes estén abandonados, lo normal es que el resultado sea que... Pues agradeciéndoles a todos que estén aquí y ojalá el próximo año podamos ofrecer datos mucho más óptimos todavía. Buenos días y muchas gracias. ¡Gracias!